Los exguerrilleros de las FARC que cometieron este atroz ataque en el municipio de Bojayá contaron ante la JEP cómo se planeó y ejecutó ese ataque, reconocieron su responsabilidad en los hechos y pidieron perdón a las víctimas. Reconocen que se trató de un hecho desastroso para el Chocó. Todavía no hay reparación para las víctimas. Esta vela fue la señal de esperanza de un pueblo que aún se mantenía encendida. A pesar de haber sufrido el peor ataque contra la población civil, en medio de un conflicto cruel y descarnado entre FARC y paramilitares. Hubieron personas insensatas que se decidieron a tirarla, porque ellos sabían que la población civil estaba allí desde hacía ya más o menos unas 16 horas. Eso fue la masacre de Bojayá, una masacre de civiles que quedaron en medio de un enfrentamiento entre dos enemigos acérrimos, las FARC y los paramilitares, cobrando la vida de 98 personas, 48 de ellas menores de edad. Veinte años después, seis de los exguerrilleros de las FARC contaron la minucia de cómo se ejecutó uno de los ataques más crueles cometidos por la extinta guerrilla. Así lo describió uno de los comandantes del Frente 34. La masacre de Bojayá fue un hecho tan desastroso para, no solamente para las comunidades, para la población que perdieron, sus seres queridos. El enfrentamiento se dio por el control territorial del río Atrato y la zona conocida como Bellavista, en donde se unen las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá, Chocó. Con este mismo mapa, pero ahora dibujado en un tablero y explicado ante los magistrados de la JEP, los exguerrilleros contaron por qué empezó la disputa en ese territorio. Que antes de esta situación que se presentó acá, nosotros teníamos un control de este territorio. Con el objetivo de que ustedes entiendan de que uno nunca le mete candela a su casa. Uno nunca le mete candela a la casa. Y es que la casa a la que hacen referencia es justamente la zona de Bellavista, donde querían consolidar la presencia guerrillera y evitar, según narran, que la población siguiera sufriendo a manos de los paramilitares. Y es en ese intento de recuperación de un caserío llamado Caño Seco, que los paramilitares deciden moverse y refugiarse en cercanías de Bojayá, lo que ya era indicio de amenaza para los guerrilleros. Estábamos aquí en este sitio cuando nos informan de que los paramilitares habían pasado por Río Sucio, que hay comando de policía, y que habían hecho el recorrido hasta llegar a Bojayá. Hay que tener en cuenta que esta era un área controlada. Cuando nosotros salimos para allá, dejamos cosas encalentadas aquí, alrededor, cerca de Vigía, de Bojayá. Allí, la estrategia de los guerrilleros cambió, y el plan consistió en llegarles a los paramilitares por detrás, como efectivamente ocurrió. Cuando nosotros llegamos acá, ya los paramilitares estaban ahí, en Puerto Conte. Entonces, lo que hicimos fue que cuando sonó candela allá, reventamos candela aquí con ellos. Hay que tener en cuenta, ellos estaban a la partecita de un ladito del caserío, ahí nos perdimos. Cuando los atacamos aquí, ellos no cogieron hacia arriba, sino que se devolvieron, se devolvieron hacia Bojayá. Pero el ataque no fue tan intempestivo, ni se dio de la noche a la mañana. Desde abril de ese año, diferentes organismos como la Defensoría y la ONU alertaron el riesgo que esta población del país corría por los constantes enfrentamientos. Incluso los mismos pobladores, ante el temor de que sucediera lo peor, hicieron un tratado de paz, al cual ambos grupos hicieron caso omiso, como lo cuenta Leiner Palacios, víctima de la masacre y hoy comisionado de la verdad. La angustia nuestra inicia realmente desde el 21 de abril. Sin embargo, el 30 de abril nosotros tuvimos una reunión y le presentamos la declaración por la vida y por la paz a un grupo de paramilitares comandado por el comandante Camilo en ese entonces, al frente de la iglesia. Esa acción la realizamos porque ya de verdad que estábamos demasiado atemorizados, era demasiado el miedo, el río estaba inundado, se había subido y sentíamos que estábamos en un nivel de desprotección muy fuerte. Pero no valieron las súplicas y el temor de la comunidad. Lo peor estaba por venir y sucedió justo el 2 de mayo de 2002. Tras varias horas de combate, los guerrilleros de las FARC armaron cilindros bomba que fueron lanzados para replegar a los paramilitares. El tercer cilindro bomba, lanzado por los guerrilleros, cayó en el altar de la iglesia donde se refugiaban unas 300 personas aproximadamente a las 10 y 45 de la mañana. Lo que vivimos el 2 de mayo fue tremendamente espantoso porque ante sala de la bomba, pues vimos cómo en algunos pobladores vieron cómo la guerrilla preparaba el artefacto para lanzarlo hasta allá, pero también a algunos nos tocó correr hasta donde estaban los paramilitares para suplicarles a que de por Dios dejaran de disparar allí porque nos estaban colocando en riesgo, ver a los niños llorar, ver a las madres la angustia, los padres, una incertidumbre total. No valió ruego, súplica ni llanto de ningún niño, madre o abuelo. La orden en las FARC era seguir con el ataque. ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué siguieron el combate si ya estaban en el pueblo? Doctora, esa sí ya es una situación que habría que preguntarle a la dirección del bloque, pero es muy difícil, doctora, que en cuestiones de guerra, cuando ya hay un desgaste como el que ya se había hecho, con todo lo que ameritaba esa situación, decirle que se va a devolver porque están en el pueblo. Todo se pensó ahí menos de que la trágica noticia era lo que iba a suceder. Si estábamos enseñados a pelear en muchos pueblos, ya ustedes saben las tomas que hicimos. Lo que vino después fue como lo describe Leiner Palacios, una carnicería de la cual ni Cristo se salvó. La carnicería propiamente ver tantos cuerpos despedazados allí, manos, cabezas, fue realmente una escena que a uno no se le borra, los cuerpos tirados del ser humano con balas, la sangre correr por el piso de la iglesia, el piso de la parroquia, y cómo quedaron muchos seres humanos. Pero posteriormente a eso, lo que también más me impresionó fue cuando llegamos a algún lugar para suplicarle a los grupos armados que por favor nos permitieran recoger los muertos, y ni eso se permitió. Días después de la masacre, hace presencia la fuerza pública en el lugar, quienes también quedaron desconcertados con lo que allí ocurrió. Este zapatito muestra un niño, un niño que fue asesinado por las FARC, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Los seis exguerrilleros reconocieron su responsabilidad en los hechos y pidieron perdón a las víctimas por tan lamentable y cruel hecho. Sin embargo, para Leiner Palacios, el recrudecimiento de la violencia en el país alerta que cosas peores podrían pasar hoy. La hemos sacado barata que no haya ocurrido una masacre peor. Las condiciones con que se vive en San Juan, en Lombaudó, en el Canal del Dique, en los Montes de María, en muchas geografías colombianas, en Arauca, por Dios, es desastroso. El país llegó a un nivel de violencia nuevamente muy grande. Noticias Caracol intentó reconstruir la memoria de lo ocurrido con las víctimas de esta masacre, quienes prefirieron guardar silencio ante el temor que hoy causan cientos de grupos armados que volvieron a custodiar las zonas y a impedir que algo de paz llegue a estas zonas alejadas del país.